Bueno, y como lo prometí desde deuda, así quedó mi cabello después de la primera aplicación con los productos orgánicos de Organic Product by Soraya. Miren qué cosa más rica. Primero, yo me sequé solamente el cabello con el secador. No tengo hecho plancha, no he hecho blower, no he hecho torniqueta, no he hecho nada. Esta forma que tiene mi cabello es únicamente con el secador. Ahora, ¿cuál fue el producto que me gustó? Mi producto preferido, les me atrevo a decir desde la primera vez, es la mascarilla de café. Desde que la destapas se siente el olor natural y te deja el cabello súper suave y súper delicioso. ¿Cuáles son las cosas que más me gustan de estos productos? En primer lugar, que son productos completamente naturales, se nota y se siente desde que abres el frasco y puedes olerlo. Son productos naturales, son productos orgánicos, miren la suavidad que te tiene el cabello y el brillo tan bonito. Y en segundo lugar, la relación calidad-precio. Por el mismo dinero que vas a estar pagando por irte a un salón, hacerte una queratina o hacerte un tratamiento, vas a obtener toda una línea de productos que te van a durar uno, dos, tres meses. Te van a dejar el cabello súper precioso, súper naturales, por el mismo valor. Esas son las cosas que me gustaron. Ahora, ¿qué es lo que no me gustó de los productos The Organic Product by Soraya? Es que no van a durar toda la vida. Así que, si tú quieres convertirte como yo de atrasada en atractiva, no dudes en escribirle a Organic Product by Soraya para tener un cabello hermoso. Y es que no me gustó de la vida. Así que, si no me gustó de los productos,